buenas a todos matemáticos hoy estaremos viendo un ejercicio de geometría de tipo de nivel secundaria como dice aquí tenemos un triángulo donde hay segmentos congruentes y el rectángulo un ángulo tiene por lo tanto tiene un ángulo de 90 grados y nos piden calcular la amplitud del ángulo st como podemos hacer es una forma muy inteligente sería plantear uno de los de los otros dos ángulos del triángulo rectángulo o sea uno de los dos ángulos agudos con una variable por ejemplo x pues entonces como estos estos de triángulo tiene dos segmentos iguales para ser isósceles de base de un y va a tener los ángulos utr y tur iguales por lo tanto y como los tres ángulos 180 grados pues entonces el utr medirá una amplitud de 90 de un medio por 180 menos x como se ve ahí igual el otro pero este sería uno de los que más vamos a utilizar ya que estos tres ángulos están consecutivos a un lado una recta y suman 180 grados entonces este otro ese otro ángulo va a ser 90 menos aquí porque porque los ángulos agudos un triángulo rectángulo suman 90 grados pues bien entonces los otros estos dos ángulos van a ser iguales porque triángulo p pst es isósceles de base st y entonces el ángulo p p entonces entonces el ángulo pts va a tener una amplitud de un medio de 180 por 90 menos aquí ya que es pst ppt es 90 90 menos aquí como se ve aquí al eliminar paréntesis en cambiar los signos nos queda que es un medio que este ángulo pts va a ser un medio de 90 más aquí luego como los tres ángulos habíamos dicho que son suma 180 podemos decir que este ángulo es igual a 180 grados menos la diferencia de la suma de estos dos calculando nos queda que el ángulo es igual a 45 grados pues aquí hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado